La luna La garapiñada quitando estrellas salió a brillar Solita, redonda y bella con luz de nácar para regalar Los gnomos están de fiesta a la floresta van a bailar Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar Ragnita dime cómo puedo encontrar al gnomo Tal vez será su casa aquella gran calabaza Ragnita dime cómo puedo encontrar al gnomo Crack, 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 crack Pues la luna te lo dirá Las noches de pleno Con ilumio a campo abierto será nacido Calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril La luna ya está muy alta parece plata con fondo azul Y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú Ragnita dime cómo puedo encontrar al gnomo Tal vez no esté muy lejos bailando con los conejos Ragnita dime cómo puedo encontrar al gnomo Crack, 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 crack Preguntas De la luz De la luz Gracias.